Buenos días a todos y a todas. Esta rueda de prensa la hemos convocado a fin de dar anuncios a la ciudad de Bogotá, especialmente en vísperas de la Semana Santa. Bogotá Humana se suma de manera decidida al Plan Nacional de Seguridad y Movilidad que lanza hoy el Gobierno Nacional y la Policía, a fin de garantizar la plena movilidad y tranquilidad de los ciudadanos y especialmente garantizar que los que se quedan en Bogotá tengan todas las garantías y esperamos muchos turistas visitando la ciudad de Bogotá en esta Semana Mayor. Para ello, a las 8 de la mañana instalaremos el puesto de mando unificado que va a trabajar sobre dos direcciones. Uno, las medidas de seguridad y convivencias a adoptar en esta Semana Santa y la Red Distrital de Emergencias también diseñará su plan a fin también de garantizar y de prevenir que por las situaciones de lluvia se puedan afectar otras localidades. Es decir, estamos trabajando en un plan conjunto de seguridad humana, porque la seguridad también tiene que ver con las medidas de prevención en materia de los impactos del cambio climático, de los impactos de las lluvias sobre la ciudad y sobre el territorio nacional. O sea, prevención de desastres es una de nuestras prioridades en esta Semana Santa. Todas las entidades están convocadas e igualmente nos sumaremos a las 9 de la mañana al lanzamiento del Plan Nacional de Movilidad del Gobierno Nacional y de la Policía Nacional en el Parque Lourdes a las 9 de la mañana. Sobre las medidas a adoptar en esta Semana Santa, queremos ante todo hacer un llamado a los ciudadanos y ciudadanas para que esta Semana Santa la disfruten en familia y los que van a salir tomen igualmente precauciones, tanto en lo que denominamos el plan EXO, es decir, la cantidad de familias que saldrán de la ciudad de Bogotá que deben tomar las medidas para evitar la accidentalidad e igualmente las medidas sobre sus casas. En los días feriados necesitamos que haya un cuidado especial sobre las casas a fin de evitar los surtos a residencias que entre otras cosas han disminuido considerablemente en el 2014 y en lo que va corrido del trimestre del 2015. Igualmente, anunciarles a todos los ciudadanos y ciudadanas que Bogotá hoy presenta importantes cifras en reducción de delitos, especialmente en homicidios. En lo que va corrido el mes de marzo, hemos reducido en un 25% los homicidios y en el trimestre 5%. Queremos hacer un llamado para que este mes de marzo continúe con esa reducción de homicidios que impactará de manera definitiva en la tasa global de homicidios de la ciudad de Bogotá. Y el llamado es a que esta Semana Santa tiene que ser el ejemplo de convivencia, de tolerancia, de disfrute en familia y en comunidad, de una semana que nos invita a la reflexión y a estar en familia para que podamos avanzar como venimos avanzando en lo corrido del año en una importante reducción en todos los delitos. Gracias, gracias al trabajo conjunto entre la Policía Metropolitana de Bogotá, las instituciones del Distrito y la Fiscalía General de la Nación, que han dado importantes golpes a estructuras criminales, que ha permitido la captura de homicidas, entre otros felicitar de manera directa al comandante de la Policía Metropolitana, porque igualmente han capturado homicidas de mujeres que han sido víctimas de feminicidio y en este sentido no se ha tolerado por parte de las autoridades que sigan cometiéndose delitos contra mujeres. Hay una importante reducción igualmente en el sicariato. Registramos un 40% menos de sicariato en la ciudad, que da cuenta también de programas de prevención, como el de Jóvenes en Paz, que ya ha vinculado a 2.000 jóvenes de la ciudad, a un programa especial del distrito, y igualmente al trabajo mancomunado con la Fiscalía, la Policía y el gobierno distrital. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.